El Tata Martino renuncia básicamente porque los clubes no apoyaron la lista que él dio de 35 jugadores de los que tenía que hacer una selección para los próximos Juegos Olímpicos que se disputan en menos de un mes. Como nadie le cedía a los jugadores, algo que con grondona muchos decían, no se hubieran animado a decirle de Boca, de River, no te lo doy, no te lo doy, no te lo doy, no tenía lista para confeccionar y Argentina no podía empezar a disputar la competencia directamente. Se veía venir, era una cuestión de horas. Hoy la Asociación del Fútbol Argentina no tiene presidente. No tiene técnico, no tiene su máxima figura que es Lionel Messi, no tiene plantel. Es triste, ¿no? Y además peligran las chances de Argentina en los Juegos Olímpicos y esto lo dijo hoy a la mañana Gerardo Huerten, que es el presidente del Comité Olímpico Argentino, dijo que hay un 50% de posibilidades de que la selección argentina de fútbol no participe de los Juegos Olímpicos. Recordemos que era una competencia que se estaba esperando. Y con la esperanza que había que los Juegos Olímpicos se hicieran acá después, ¿no? Y además una competencia que se estaba esperando porque Argentina fue medalla de oro no hace mucho tiempo. Con Bielsa y entonces era de alguna manera una revancha rápida después de la decepción en la Copa América Última que perdimos en la final con Chile. Con Batista también. Bueno, la verdad, con Batista también. Con Batista dos veces. La verdad es que, bueno, la situación de la selección es muy complicada. Sin nadie, acéfala absolutamente la selección y la AFA. ¿Por qué tomó esta decisión, Martino? Bueno, ahora vamos a hablar en detalle. Primero quiero saludar a la señora Fanny Mandelbaum. Con bienvenida, Fanny. Con bienvenida, Fanny. Amiga aquí de la casa que nos viste nuevamente que ayer recibió una distinción muy especial en los FUN TV. Felicitaciones, Fanny, que estabas tan emocionada. Sí, la verdad que sí. Te lo recontra mereces. Una gran profesional con un largo camino recorrido. Así que, bueno, hoy te vamos a estar aprovechando en todos los temas de actualidad. La verdad que esto del fútbol es algo que ha impactado muchísimo porque, bueno, venimos hablando de lo de Messi, ¿no? Toda la gente uniéndose en este pedido de que Messi volviera a la selección. Y ahora de golpe sin Martino. O sea, ¿qué chances hay de que esto se revierta? Es que no se sabe por dónde empezar porque el chiste a esta hora es a quién le presentó la renuncia a Martino, si no al presidente. Pero lo concreto es que... ¿Quién va a contratar al reemplazo? ¿Quién va a contratar al reemplazo también? También. ¿Cómo solucionás el inconveniente ahora de no tener técnico? Porque además, otro detalle, la selección ni siquiera tiene técnico sub-20. O sea, que sería lo natural. Digo, cuando se te va el técnico de arriba, que asume el que viene más abajo con la división inmediata. No hay sub-20, no hay nadie. ¿Y quién decide en AFA? Porque está nombrada esta junta normalizadora. La presidencia de Luis Segura terminó. De la muerte de Grondona, dentro de poquito se van a cumplir dos años. Y la verdad, desde aquella tarde, ¿te acordás, Mariana? Cuando en Ezeiza se hizo la elección y terminó en un insólito empate de Tinelli contra Luis Segura. Con más votos que votantes. Hoy, seis meses después, siete meses después, estamos peor que en aquella tarde del gran papelón del siglo ante todos. Porque no se sabe para dónde va la AFA. O sea, está claro que hay intervención de la política que Macri jugó para que la FIFA no desafiliara a la AFA a partir de lo que era la intervención de la AFA misma. Pero nunca se vio una situación de estas características donde algunos ya empiezan a decir, extrañamos a Grondona. Porque con Grondona muchas de estas cosas, digo, aún con todos los defectos que tenía, era un liderazgo. En realidad el tema era cómo acaparaba todo Grondona y cómo se manejaban las cosas, ¿no? De una manera tan personalista que se fue Grondona y el fútbol desaparece. Ahora, ¿quién viene a solucionar esta crisis de conducción que hay en el fútbol argentino? Porque básicamente eso es lo que hay, ¿no? La AFA sin presidente, con una junta normalizadora, ahora sin técnico de la selección argentina, pero incluso con un técnico e incluso con un presidente de la AFA no pudo convocar a más de diez jugadores. El técnico de la selección argentina no pudo convocar jugadores. Bueno, ¿qué figura de autoridad va a tener que aparecer ahora para que le hagan caso? Porque si hasta ahora el Tata Martino estaba pidiendo jugar y los clubes estaban rebelando ante esto, ¿qué figura puede aparecer en el fútbol argentino que aglutine este mal momento y pueda generar una situación de poder y una situación de liderazgo a menos de un mes de una competición importante para Argentina? Sí, ¿qué figura y avalada por quién? Por eso digo, es muy difícil la situación. Bueno, pero Martino quiso armar un equipo de figuras, debajo de los 23 años, ¿no? Un equipo que sea la base del Mundial de Rusia, que tanto tenemos ganas de ganar, a ver si tenemos revancha del último de Brasil. Armó esa lista de 35 con la ilusión de llevar el mejor equipo posible. Claro, cuando regresa de la Copa América, los clubes olvidaron eso de que la selección era prioridad, algo que se había dicho después del ciclo de Menotti y de Bilardo cuando el fútbol argentino llegó a lo más alto y empezaron todos a decir, ah, en River, ¿querés a Batalla? No, Batalla es nuestro, es el arquero del futuro para nosotros, lo queremos poner ya. Ah, el de Boca, ¿querés a Pavón? No, Pavón no te lo doy porque tenemos que jugar Copa Libertadores. Sao Pablo, ah, ¿querés a Caleri? No, Caleri tiene que jugar la final de la Copa Libertadores. Se le animan todos a la asociación de fútbol argentino porque no hay liderazgo en la asociación de fútbol argentino. Con Grondona esto no pasaba, no estoy ensalzando la figura de Grondona, que es un personaje que, bueno, hoy no está, pero dejó un tendal de oscuridades. Y creo que mucho tiene que ver eso con esto que nos estamos sufriendo. Pero también es cierto que ha habido una crisis de dirigentes en el fútbol argentino donde ninguno logró imponerse sabiendo que lo de Grondona estaba terminado y estamos pagando hoy la cuenta de eso, digamos. El año pasado era el Segura contra Tinelli. Este año pasó a ser Moyano contra Tinelli y los grupos grandes. Yo sin saber nada de fútbol, ¿no? ¿Cómo lo político pasó a ser más importante que lo deportivo? Eso te iba a decir, ¿no? Tienen que flojar un poco con la rosca. Perdón por el término informal, pero es eso lo que está pasando en la AFA, ¿no? Desde aquella elección que contaba Martín, todos los días hay rosca con la AFA. ¿Qué significa esto? Hay negociaciones que van juntos, que van separados, que acuerdan un poquito, que hacen esta jugada para en realidad fomentar la Superliga. Que Macri se mete, que Macri no se mete. Que Lamens va a la Quinta de Olivos, pero que Lamens no tiene nada que ver. Que juega Marcelo Tinelli, que juega Hugo Moyano, que están enfrentados en la AFA, pero aliados en tal cosa. Digo, todo se analiza desde la política y lo suerte es que no ha surgido ninguna persona que pueda hacerse cargo de esto. Prácticamente la AFA está siendo manejada por una comisión normalizadora que desconocemos a sus integrantes en profundidad y una jueza federal como María Servini. Digo, la verdad es que es muy curiosa la situación y es absolutamente inédita. No sé si hay otro antecedente en el mundo de que pase una cosa así. Está importante para...